...y este Arteaga que también es protagonista en las últimas temporadas pero que hoy muestra un arqueipo alternativo esa dualidad de equipo no queda reflejado hasta el momento en la cancha no hay superioridad de uno a otro al menos cuando van Mati seis minutos de este primer acto ahí la domina sobre la derecha viene encarando bien David Macari la cruza toda el zurdo, buena bocha para que la tenga sobre la derecha Macari ¡Gol! ¡Gol! Arteaga pelota del zurdo de David, lo definió Luis Ángel Arteaga gana uno por cero el arranque del partido Arteaga gana, iban seis minutos y lo habíamos dicho el partido lo planteaba de igual a igual tremendo pase, tres dedos para la ingresa Primaba Luna Abagó y no la jugó, ahí lo hace ahora sí para el número cinco ahí domina Javier Luna, va para Vareci metía a Chivini, le viene quedando a Salcedo recupera Arteaga con Fernández Fernández para Peralta que se pasó recuperó a Independiente, ahora va para el Toro está el empate, ¡Jara! ¡Gol! ¡Gol! pone larga, la viene buscando Porté, Porté que quiso con Lucero la recupera Jara, ahí viene el número nueve, sigue Jara el camino quedó Porté, va el Toro, descarga ahora para Luna le iba a entrar de volei, por ahí trababa Fernández le viene quedando a Ruso, Ruso con Salcedo se muestra en Chaval, amaga el pase Salcedo pasa el número once, sigue Salcedo, ahí la tiene Salcedo pasó, es un golazo ahí va Salcedo con Palacesi ¡Gol! ¡Gol! de Independiente el segundo la hizo toda él la definió también cuando parecía posición adelantada pasó él y lo definió de zurda abajo contra el rincón izquierdo de Lucero lo da vuelta, Independiente se pone 2 a 1 el equipo de Mauro Gresinberi en casi 30 amaga el pase largo, sigue Palacesi toca Luciano sobre la derecha ahora para Maldonado Maldonado para el Pato Macari ahí viene el Pato, se quiere escapar sobre la banda derecha descargó para Maldonado va Maldonado, no encuentra a nadie cerca la jugó hacia adelante para que la aguante ahora Chimini que medio que rebalaba se escapó bien de la marca Cantarini bajo a Juan Pablo, le quedó el hueco la jugó para Penalta de zurda, por atrás Macari ¡Gol! 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 no aparece nadie cerca Salcedo se muestra por adentro va Cantarini prefiere ahora con Protti que no está adelantado le aguanta el Mago descarga para Salcedo busca en primera velocidad le va a dar al arco ¡Gol! ¡Golazo de Independiente! la Piba atuó Protti le dio fuerte al ángulo la clavó Salcedo ¡Golazo de Independiente! se pone arriba nuevamente el coreano y otra vez por él por Sergio Salcedo 3-2 gana Independiente cuando las individualidades aplausos el va lo ¿ lo le ¿ si el le o si pa o o go